Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Ruiz de Dios, soy consultor de planeamiento de DataMine Perú a cargo de las soluciones de minería subterránea como minería superficial. Dar la bienvenida en esta oportunidad voy a hablar un poco de Estudio Survey, cuyo tema es mejoramiento de la gestión topográfica aplicado a minería de cielo abierto. Bien, y antes de empezar quiero explicarles un poco de DataMine, voy a compartir mi pantalla. Bien, comentarles un poco que DataMine es una empresa de software dedicados a la minería. Nosotros tenemos software que van desde la exploración, manejo de bases de datos, taladros, sondajes, planificación, tenemos también para lo que es diseño y operaciones, procesamiento de minerales, contabilidad metalúrgica y también tenemos software para la cadena de suministros. Es una plataforma muy completa la que DataMine nos brinda para todos nosotros. Nosotros estamos presentes desde el año 1981. Este año, déjame comentarles, cumplimos 40 años desde nuestra creación. Estamos presentes en todos los continentes. Es decir, tenemos la confianza de clientes alrededor del mundo. Existe minería. Básicamente es una entidad en la que nosotros trabajamos en conjunto. Y acá en Sudamérica tenemos la oficina central en Brasil y Perú. Perú se encarga de lo que es distribuir, capacitar, consultoría en software en toda Latinoamérica, Ecuador, Bolivia y distintos países de habla hispana. Voy a explicarles ahora un poco de los softwares que nosotros manejamos actualmente. Como bien les mencioné, tenemos desde las exploraciones, Discover, mapeo, exploraciones como ARGIS, Discover como GIS Pro, Studio EM. Luego exploraciones tenemos para data geológica. En este caso son DH Lovers, los Main Mappers, mediante una base de datos vamos a poder manejar estos softwares de exploraciones geológicas básicamente. Luego de esto ya tenemos los softwares que de recursos y reservas. En este caso, por excelencia, es el Studio RM para poder estimar los recursos. Datamain también fue pionero en su momento para poder crear el modelo de bloques subseldados para que se ajusten a la morfología o a la forma de las betas o a los cuerpos que podamos encontrar. No necesariamente un cuerpo, bueno, es como nosotras veces lo pensábamos, una casa, un edificio, como siempre dicen, sino que tiene dimensiones definidas. No siempre es así, sino el yacimiento ya se presenta de una manera muy extraña o a veces muy rara o en diferentes direcciones que pueden ser muy complicadas al momento de representar de manera exacta. Luego de esto ya tenemos los softwares netamente de planeamiento subterráneo. En este caso tenemos Studio G para diseño y planificación, en donde el MSO ya está dentro de la plataforma Studio G. Tenemos los softwares de IPS, AIS, ¿no? Y también tenemos los softwares de lo que es de planeamiento OpenPIT, que es como Studio OP, que ve netamente el suje de trabajo del diseño, el diseño de mina, el estudio MPB, que ve todo lo que es la planificación estratégica. Bueno, y hoy día voy a hablarle del estudio Survey, que ve netamente todo lo que es el suje de trabajo de topografía, ¿no? A minería a cielo abierto. También tenemos softwares como el Supply Chain, que es el Vend-Dob, el MyMac, que son los softwares de comercialización. Bueno, y nuestro software de ventilación, que es el Vend-C, nuestro software que va muy amarrado con el tema de la ventilación en la mina subterránea. Bien, ahora sí, entramos a lo que es Studio Survey, ¿no? Bueno, Studio Survey nació con una idea, ¿no? Que es solucionarle el problema que netamente existe en minería superficial. Actualmente es una de las mejores plataformas de estudio que nosotros manejamos actualmente, en donde te permite, procesar imágenes de drones, el tema del nube de puntos, en la que crea los datos de puntos. Luego de eso, todo el flujo de trabajo dedicado para agilizar los reportes, que también se los voy a mostrar más adelante, ¿no? Las funciones inteligentes que te muestra Studio Survey agilizan las tareas diarias de la operación, ¿no? Tiene una importación de datos muy simple y el almacenamiento es demasiado fácil y seguro. Basado en la plataforma Studio para facilitar la transferencia entre los productos de Studio, ¿no? Por ejemplo, entre Studio PE o otras plataformas. Por ejemplo, acá en la parte de abajo podemos visualizar, este es básicamente el ícono en donde nosotros podemos adicionar nuestra base de datos. En la parte de Pit Actual, Run, Design Complaints, Plan Complaints, Blast, netamente ve todo el tema de los reportes que voy a ir explicándolo más adelante. Y acá vemos todo el tema de la combinación de los reportes que yo voy a ir generando. Y en la parte de Settings es para yo adicionar mi base de datos. Bien, Survey Data, ¿no? Admite múltiples tipos de datos, ¿no? El módulo de la fotogrametría del Datamain PixPro integrado a Studio Survey sirve para procesar imágenes de drones y generar nubes de puntos, ¿no? Muchos de ustedes de repente lo han utilizado. Utilice el mismo formato de archivo que otros productos de estudio, ¿no? Para compartir sin problemas archivos de diseño o de proyecto. La base de datos compartida, que se los voy a mostrar también más adelante, van a poder visualizar ustedes cómo yo, por ejemplo, soy ordenador 1, mi compañero que se encuentra en otra parte es el ordenador 2. Nos conectamos a la misma base de datos, pero si nosotros estamos conectados a la misma red, vamos a poder generar los mismos reportes, ¿no? Vamos a poder, inclusive, ¿no? Si imaginemos que no hubiera la conexión de internet, nos podemos conectar por la red, ¿no? Como una mensajería instantánea, ¿no? Es muy buena esa compartición de base de datos. Y el flujo de trabajo para los usuarios es totalmente amigable. ¿Qué más? Bien, en Datamain Pix, en el módulo de Datamain PixPro, el módulo de fotogrametría de Datamain PixPro, nosotros, básicamente, podemos generar, ¿no? Todo este tipo de reportes, por ejemplo, acá vemos la ubicación de los tajos, podemos hacer los levantamientos con drones o con otros instrumentos necesarios en la topografía. Bien, los informes o los reportes que nosotros podemos obtener en Datamain PixPro, PixPro, en la integración con Studio Survey, son muy rápidos y fáciles, ¿no? En la cual te permite visualizar el tema de tu cumplimiento, te permite visualizar el tema, tu reporte de tu extracción que vas teniendo, los volúmenes de la voladura que vas generando, los volúmenes en los que se almacenan en los stockpiles, es un resumen de todos esos reportes en los que nosotros podemos combinar, ¿no? Con los reportes que nosotros queremos visualizar. En el software vamos a explicarlo un poco más a detalle. En la parte del ploteo automático, nosotros podemos tener distintas vistas, ¿no? Todos estos reportes son totalmente editables, no es que ya se genere un patrón y nosotros no podemos modificarlo, es totalmente editable, en la cual nosotros podemos añadir nuestro perfume en brete, puedo añadir el logo de la mina, ¿no? Puedo generar distintas vistas, el interfaz es totalmente simplificada, la manipulación dinámica es de un ajuste muy fácil con los elementos que se presentan acá en el reporte, ¿no? Las plantillas de trazado son totalmente personalizables, ¿no? Y la nube de punto de los drones es básicamente con código de color RGB. Bien, el reporte de los volúmenes de la voladura, ¿no? Genera fácilmente informes de los volúmenes o reportes de los volúmenes de la voladura utilizando los últimos datos disponibles que yo le voy ingresando al software. Tiene una función muy dedicada para generar rápidamente los óleos de voladura y yo puedo calcular los volúmenes automáticamente, ¿no? Mantiene la base de datos del volumen de las voladuras durante la vida útil de la mina, ¿no? Por ejemplo, si dura 20, 30 años, nosotros tranquilamente podemos, con EstudioServe, poder hacer esos cálculos de esta voladura. Y te permite resúmenes mensuales, ¿no? Que nosotros básicamente es un parámetro que siempre queremos visualizar, ¿no? De las voladuras e informes de los stocks, ¿no? También. Por ejemplo, acá podemos ver el pit que yo estoy analizando, qué área estoy analizando, por ejemplo, qué voladura estoy analizando. Bueno, en este caso le he puesto la 1, cuánto es mi volumen que yo voy obteniendo. Y acá está, por ejemplo, la malla, la malla de la voladura que se ha generado, ¿no? Y es un reporte en la cual acá yo puedo editar, ¿no? Puedo traer el logo de mi empresa de repente si quiero presentar la gerencia, ¿no? Entonces, estos reportes son totalmente editables. Bien, acá, por ejemplo, podemos visualizar el interfaz de EstudioServe, las mallas, ¿no? Las mallas de la voladura que se van a generar. Por ejemplo, acá vemos todo el interfaz, ¿no? En la parte donde nosotros vamos a crear reportes en la parte de Report, View, las vistas que yo deseo ver. Eso, todo eso lo vamos a ver cuando ingresemos al software. Bien, acá el EOM significa End of Month, que en realidad no necesariamente tiene que ser el final, ¿no? Del mes, el reporte del mes. También yo puedo visualizarlo por periodos, ¿no? Eso ya depende de lo que yo quiera visualizar. De repente yo ingreso un levantamiento topográfico de septiembre, ingreso, por ejemplo, desde el 1 de septiembre y ingreso un levantamiento, por ejemplo, del 15 de septiembre. Entonces, yo puedo calcular cuánto es el volumen, ¿no? O también ver el tema de mi planificado versus el ejecutado, ¿no? Si es que estoy cumpliendo el plan. Entonces, muchos reportes intuitivos que yo puedo generar con EstudioServe. Bien, como acá menciona, ¿no? Se calcula los volúmenes de extracción mensuales, ¿no? Banco por banco, el cálculo de los volúmenes por múltiples áreas que puede existir en la mina, y puedo tener distintos gráficos, reportes, para ver si estoy en el cumplimiento, ¿no? Que nosotros queremos. Bien, en la parte de Elm Run Stockpilot Report, básicamente es el reporte de los stockpilets. Nosotros podemos tener bastantes stockpilets dentro de la mina, en la cual nosotros lo podemos traer acá al EstudioServe y poder calcular sus volúmenes. El cálculo de los volúmenes de los almacenamientos de los stockpilets mensuales, si es que desea, o quincenales, o el periodo que ustedes desean darle. No hay ningún problema con respecto a eso. Los informes, los volúmenes de todos los datos que nosotros vamos ingresando, ¿no? Así como los nombres que nosotros vamos, todo eso se va a almacenar en la base de datos. O sea, yo creo mi base de datos, añado los archivos a mi base de datos, y todos los reportes se van a guardar en mi base de datos. Y no requiero ninguna plataforma adicional, por ejemplo, depende de otra plataforma para mi base de datos. No, todo me lo guarda en mi ordenador, en mi disco C. Entonces, es muy bueno, es una de las ventajas que tiene EstudioServe. Por ejemplo, acá podemos ver una vista de drone, en la cual está calculando los límites, los límites de los stockpiles, y esos límites yo los traigo al software y comienzo a trabajarlo, ¿no? Más o menos para que tengan una idea cómo es que trabaja EstudioServe. Bien, vamos a ver ahora el cumplimiento del F on months para el diseño. Calcule el cumplimiento mensual para el diseño de los proyectos, ¿no? Que nosotros queremos visualizar. Los volúmenes son calculados banco por banco, ¿ok? Y proporcionan información sobre dónde se han logrado y dónde no se han logrado lo prácticamente, lo que yo estoy planteando en mi proyecto, ¿no? Lo que permite a los equipos de minería ajustar las técnicas de repente de la parte ya más operativa, ¿no? Para lograr el diseño final del tajo que yo quiero tener. Por ejemplo, también nosotros también podemos tener el tema de un plan, ¿no? Un plan respecto al E of month, ¿no? Para poder planificar, ¿no? En donde yo calcule el cumplimiento mensual para poder planificar los volúmenes que yo deseo, ¿no? Y al integrarse con las superficies al fin del periodo, ¿no? Por ejemplo, de EstudioP, puede resaltar las áreas del cronograma que se han logrado y las áreas de minería que no cumplieron con el cronograma también. Por ejemplo, acá también puede ver el resumen de las voladuras, ¿no? En donde los cálculos de los volúmenes mensuales de la voladura es tajo por tajo, ¿no? Y de acuerdo al área que yo le voy asignando, el resumen de las existencias de los volúmenes rotos, ¿no? Producto de la voladura que quedan en las áreas del tajo también. También te permite un reporte en PDF, ¿no? Personalizable, ¿no? En donde te resume básicamente todos tus resultados o todos tus reportes que tú vas haciendo. En donde te utiliza una combinación de tablas, diagramas, archivos PDF, en donde se genera automáticamente informes en PDF listos ya para enviar, ¿no? Y eso incluye también PDF en 3D. Por ejemplo, alguien que no conoce la plataforma de Studio UG, nosotros lo grabamos en PDF 3D, ¿no? Y por ejemplo, le enviamos al gerente y el gerente tranquilamente con el PDF 3D puede visualizar todo lo que nosotros hemos venido trabajando en Studio Server. Por ejemplo, acá tenemos un video en la cual nosotros generamos acá los reportes, miren, por ejemplo, Temitajo, acá yo ya voy añadiendo una base de datos, le doy un nombre, creo mi base de datos, le doy inicializar, le doy aceptar, ¿no? Y acá de la misma manera yo también puedo ver todo el tema de los equipos de topografía, ¿no? Que también son súper, súper importantes, ¿no? Acá en Studio Server. Acá, básicamente ya es el tema de los reportes, ¿no? Yo puedo añadir mi levantamiento de septiembre, mi levantamiento de octubre y poder visualizar, ¿no? Todos estos parámetros vamos a, por ejemplo, acá, en la parte de acá puedo tener todo lo que he ejecutado versus lo planeado, lo no planeado versus lo ejecutado, ¿no? Entonces yo puedo medir, ¿no? Si yo estoy cumpliendo, ¿no? Con mi plan. Y tener una vista en 3D, tener una vista en plot, tener una vista en gráficos, reportes, entonces, todos esos reportes son totalmente editables, vamos a ir explicando en el interfaz del software, poco a poco. Estas carpetas que nosotros visualizamos en la parte derecha es mi base de datos, en la cual nosotros vamos a ir añadiendo archivos, obteniendo resultados y todo se me guarda en mi base de datos. En la cual es el reporte que nosotros podemos visualizar acá en el estudio es totalmente intuitivo, es decir, te brinda el volumen, ¿no? en metros cúbicos de cuánto lo planeado versus lo ejecutado, lo planeado no ejecutado, lo ejecutado no planeado, ¿no? Entonces, eso lo podemos visualizar dentro del software. Y también nosotros podemos hacer un intercambio de base de datos, ¿no? Un intercambio de base de datos compartida, es decir, yo tengo una persona con su ordenador, ¿no? Aquí está conectado básicamente, a ver, vamos a ver, está conectado a esta base de datos y hay otra persona, por ejemplo, en otro lugar que está también conectado a esta misma base de datos. todos están en una misma red. En este caso, dos ordenadores se han unido a una misma base de datos, ¿ok? Desde la misma red. Se puede utilizar como un medio de comunicación. en este caso, los dos ordenadores se han unido a una misma base de datos. Entonces, esa es la idea que nosotros tenemos acá en Studio Survey. Varias personas pueden conectarse a la misma base de datos, inclusive seleccionar los mismos archivos para hacer reportes. Es una de las ventajas que tiene acá Studio Survey, en la cual, por ejemplo, traigo los dos, dos personas acá se han conectado a una misma base de datos y es más, lo pueden utilizar como una mensajería, miren, se pueden comunicar tan solo porque los dos están conectados en la misma red, ¿no? Entre ellos se están conversando, de repente, quieren planificar alguna tarea y no hay internet de repente en esa zona. Entonces, ellos se pueden coordinar trabajos, ¿no? ¿Con cuál? Con la conexión de la base de datos compartidos. Entonces, es muy importante aclarar ese punto, ¿no? Que con Studio Survey tú lo puedes lograr. Bien, y antes de entrar al software, como un resumen, básicamente, ¿qué es lo que nos brinda, ¿no? Básicamente, Studio Survey es una solución topográfica en la cual hace que el topógrafo lo vea de una manera sencilla, una manera simple para trabajarlo, pero bien poderosa en las herramientas que tiene Studio Survey. y súper indispensable en la industria minera. Es una solución completa en la cual es desde principio hasta fin. Yo puedo lograr bastantes cosas con reportes, análisis de datos y todo el interfaz que dentro de la plataforma Studio Survey. Los flujos de trabajo son totalmente eficientes que hacen que las tareas ocurren diario, ¿no? en la mina sean simples, rápidos y sencillos con Studio Survey. La función de una, de una, de un cálculo de EOMON o de repente el periodo que tú desees calcular completamente, súper importante, se los presento, es Studio Survey, ahorita vamos a entrar para que ustedes vean el potencial de este software. Facilita el levantamiento prácticamente de las labores, de los pits, en la cual te brinda más tiempo porque nosotros sabemos que en la mina el tiempo se pasa muy rápido. entonces, este tipo de soluciones te ayuda a que el tiempo se reduzca y el compromiso es continuo con la investigación y el desarrollo que es lo que te brinda Studio Survey. Bien, vamos a entrar al software para explicarles un poco del potencial básicamente de esta herramienta. Bien, Studio Survey recién comentarles un poco, ¿no? Tienen la misma ventana de proyecto de cualquier plataforma Studio, sé que muchos manejan la plataforma Studio, la carpeta de proyecto ya es diferente a la carpeta de base de datos, ¿no? Vamos a minimizar. Bien, acá básicamente yo puedo añadir mi base de datos, ¿no? en las cuales yo puedo generar acá mi propia carpeta, es preferible, ¿no? es preferible, disculpen, guardando todo en el disco C, porque donde tenemos la parte de los procesadores, ¿no? es en el disco C, en cambio en el disco D es para, bueno, básicamente ya para memoria como sugerencia es de nuestro TI es guardar toda nuestra base de datos en el disco C, ¿no? Por ejemplo, esta es mi base de datos que yo les puedo mostrar, ¿no? En diferencia con otras plataformas, ¿no? En diferencia con otras plataformas de estudio, esta trae una opción de Project Data, en las cuales tenemos la ventana de Output y la parte de objeto de búsqueda, acá tenemos la parte de Home, la parte de Home ya viene diferente porque ya trae algunos, algunos parámetros, algunos comandos muy utilizables acá en Studio Survey, elemento de topografía, básicamente, múltiples secciones, acá con el tema de los reportes, creación de superficie, de TMS, ¿no? Entonces, en la parte de Settings, acá, viene a ser lo que es la configuración de mi base de datos, es decir, creación y configuración, por ejemplo, ingreso acá, busco, por ejemplo, en donde yo lo quiero crear y genero mi base de datos, ¿no? Por ejemplo, si no tengo una base de datos, pongo crear nueva carpeta, le adiciono un nombre y automáticamente le doy inicializar, inicializar. También yo puedo adicionarle archivos a mi base de datos, una vez que yo ya he creado mi base de datos, yo tranquilamente puedo adicionar, ¿no? archivos y los reportes que yo voy a generar acá en Studio Survey también se van a guardar en mi base de datos. Aquí en la parte izquierda, ¿no? Tenemos un ícono que es la integración con DataMeet Fix Pro. Acá tenemos el tema de Import Survey que justo se los mencioné, que es una integración con equipos de topografía, GPS, RTK, actualmente, bueno, ahorita no estoy conectado a ninguna base de datos creada, pero se dio clic a Import Survey acá, ¿no? Para poder visualizar. La idea de Import Survey es conectar con estos equipos para que se haga una conexión más directa, ¿no? O sea, yo selecciono el archivo, así lo importo como archivo de M, una nube de puntos, una nube de strings con GPS, de marcas famosas de repente como Caterpillar, Leica, entonces, yo puedo trabajar básicamente de una manera mucho más eficaz, ¿no? en la parte de los Reports, básicamente veo lo que es el tema del Pit Actual que te permite calcular volúmenes entre dos periodos distintos y de dos topografías de periodos diferentes del Pit, o sea, del Tajo. En la parte de Wrong te permite calcular volúmenes entre dos periodos distintos de los Stockpiles, que es la diferencia de volúmenes entre periodos, busca los archivos en la base de datos de acuerdo al periodo que se desea ver y los resultados también se guardan en la base de datos. Mi base de datos se guardan acá, por ejemplo. Acá tengo una base de datos, Database, ¿no? Esta es mi base de datos. Al darle inicializar, se me van a generar todas estas carpetas que yo tengo acá. Miren, por ejemplo, les voy a dar, les voy a mostrar, imaginemos que yo no tengo una base de datos creada. Me voy a Settings, busco una nueva carpeta, me voy a Disco C, me voy a la parte de Database y acá pongo Crear Nueva Carpeta, ¿no? Por ejemplo, le pongo Base de Datos, Base de Datos, Webinar, ¿no? Webinar Latam. Por ejemplo, le pongo Aceptar y le pongo Inicializar. Ya se me creó. Entonces, yo me voy acá a buscar mi Base de Datos Generalizada y acá, en la parte de acá, por ejemplo, en Nueva Carpeta se me ha inicializado, miren. Entonces, yo acá le puedo cambiar de nombre, le puedo poner, por ejemplo, Base de Datos, ¿no? Base de Datos, Estudio Survey, y ponen el nombre del proyecto. Entonces, ya se me ha inicializado las carpetas. En estas carpetas es donde se me van a guardar todos los archivos que yo voy a ir generando. Entonces, les he dado un ejemplo. Voy a regresar a mi Base de Datos que yo he venido ya trabajando. Centrar, Aceptar, Aceptar, ya lo tengo. He regresado a mi Base de Datos. Entonces, acá voy a poder a visualizar, ¿no? Poder visualizar todo el tema de mis archivos, qué es lo que yo voy a importar al software. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Bien, seguimos comentándoles un poco, ¿no? Del Design Compliance o el Plan Compliance acá en Reports, ¿no? Estas dos herramientas son ya más para conformidad, ¿ok? Calcular cuánto es el Over Break, el Under Break, el realizado planeado, el planeado no realizado, es la diferencia entre el proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá en Design, en Design va a ser básicamente la diferencia entre el proyecto del PID que yo quiero, ¿no? Que es el proyecto, prácticamente el plan de PID. Acá yo veo el plan de PID y acá veo el diseño del PID, ¿ok? Para un determinado mes, para un determinado periodo, ¿no? Un determinado año. En la parte para especificar un poco en Design Compliance viene a ser el dibujo del PID, ¿no? Los proyectos del PID, básicamente. Y en la parte de Plan Compliance es para los planes. Entonces, primero debemos adicionar en la base de datos y después usar las herramientas de Reports, ¿no? Siempre que esté conectado a la base de datos. O sea, tengo que hacer esa integración, irme acá, Settings, y traer mi base de datos. En la parte de Blast, comentarles un poco acá, tenemos cómo calcular los volúmenes ya de una voladura, ¿no? generamos el Outline de la voladura del plantilla y hace una proyección para calcular el volumen y utilizar una cuota fija o una superficie. Después, también tenemos unas cosas más relacionadas ya a los reportes, los Excel, los mapas, un ritmo específico para CERVE. Hacemos los reportes o los análisis ya utilizando archivos de la base de datos, como bien les comenté. Y el producto de estos análisis son guardados en la base de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos los levantamientos, por ejemplo, con drone o levantamientos de campo, con GPS, los levantamientos, nosotros los enviamos a DataMindPix Pro, ¿no? Acá, a DataMindPix Pro, lo importamos y alinear las fotos, importar los puntos de control, georreferenciar, crear puntos, mediciones y estos productos o resultados de los levantamientos o DataMindPix Pro, lo podemos enviar al Studio Survey. Es por eso que existe esa integración, ¿no? Ya no necesitas de repente irte al escritorio, acá directamente tiene un enlace en la cual te permite integrar el Studio Survey con DataMindPix Pro. Y ya en el Studio Survey tenemos que crear una base de datos, como se lo mencioné, ¿no? una base de datos como bien se lo mencioné, configurando con el nombre de nuestro PID, de repente podemos tener dos PIDs, por ejemplo, miren, yo acá también tengo otra base de datos, por ejemplo, eso que visualizamos, este solamente tiene un PID, pero, por ejemplo, si es que yo traigo otra base de datos, en la cual también pueden haber varios PIDs, no necesariamente un PID, por ejemplo, el que tengo acá, Demo Database, miren compañeros, yo le doy a aceptar, por ejemplo, y esta base de datos, déjenme comentarles, esta base de datos ya tiene más PIDs, miren, por ejemplo, tiene otros PIDs, cambio, la base de datos con la que ahorita vamos a trabajar tiene exactamente un PID, bueno, estamos haciendo un ejemplo solamente con un PID, o sea, vamos a regresar a nuestra base de datos, que es el de acá, aceptar, aceptar, y realizamos los reportes, ¿qué más? Nosotros acá, por ejemplo, los reportes, o los resultados de estos reportes son siempre un Excel o un mapa que ahorita lo vamos a enseñar, a mencionar, por ejemplo, si yo me voy al tema de mis archivos, por ejemplo, voy a analizar el tema de la topografía que acá yo tengo, ¿no? Bueno, en este caso, mi tajo se llama Berry, Berry PID en off-month survey, este es básicamente de octubre, vamos a traerlo al software, y básicamente todos los comandos son parecidos a los que utilizan ya ustedes, de repente ustedes que manejan la plataforma de estudio, ¿no? Esta es una topografía, ¿no? Básicamente de este PIT al mes de octubre, de repente yo también puedo traer la otra topografía, ¿no? o de repente traer el diseño, ¿no? Vamos a buscar el diseño, aquí está, y poder ver la comparación, miren, vamos a darle doble clic, y poder ver acá, miren, el diseño con el levantamiento topográfico, ¿no? Miren, vamos a poder visualizar, estamos viendo ahorita la topografía, miren, miren la topografía, básicamente los taludes, no se han generado de una mejor manera, no lo veo muy bien los PITs, en cambio vamos a ver cómo se había diseñado, cuál fue el diseño, miren el diseño, compañeros, entonces la diferencia, ¿no? Con Estudio CERVY nosotros podemos corregir, básicamente, estas, estas anomalías que existen, ¿no? A ver, vamos a ver acá el tema de vamos a ver cuánto es la altura de banco, ¿no? Básicamente, wow, casi 10 metros de altura, ¿no? 10 metros de altura de banco tienen estos PITs. bueno, el diseño del PIT final, que es el proyecto del PIT final, el proyecto, uno de los pushback, entonces podemos ver que este archivo de design que nosotros estamos visualizando es más cuadrado, ¿no? así, por ejemplo, un poco más cuadrado, más recto, que son los bancos. Aquí tenemos el levantamiento también hecho con drone y poder hacer una comparación cómo es que se está ejecutando los PITs. Por ejemplo, también podemos tener el tema de mi Very PIT Boundaries, también mis archivos, lo puedo traer al software, y acá está mi Boundaries. Entonces, vamos a apagar. Esta es la línea o el string que yo voy a trabajar, voy a comenzar a hacer mis cálculos con los reportes que yo deseo visualizar. Entonces, he traído estos archivos solo para ver la diferencia, básicamente para ver la diferencia, o sea, es un avance en el fondo del tajo, el área principal donde está pasando la extracción en este momento, es el área principal, que es donde es mi string Boundaries. Entonces, esta es la área extraída de un mes a otro. La idea es hacer este cálculo de este volumen con esta herramienta de volúmenes movidos, básicamente. en el PID actual, por ejemplo, acá, el PID actual, en un periodo. Entonces, después vamos a hacer básicamente con el design del PID, cuál es la diferencia entre ellos, y así podemos analizar básicamente reporte por reporte o archivo por archivo, ir viendo las ventajas, por ejemplo, ver el tema de mis stockpiles, la base y yo ir añadiendo todos estos archivos a mi base de datos. por ejemplo, a ver, vamos a entrar acá de nuevo al software, si yo acá en la parte de settings, en la parte de settings, yo puedo acá visualizar todo el tema o el parámetro, por ejemplo, acá ya puedo adicionar mi base de datos y en la parte del PID, visualizar el tema de que si tengo un PID, tengo varios PIDs, todos los PIDs los puedo visualizar con este comando y ver el área que yo deseo visualizar, de repente el área del fondo del tajo o el área este del tajo, ir añadiendo el tema de las alturas de banco, los puntos de mi cresta, de mis TOEs, de mis PIDs. Por ejemplo, en la parte de acá, en la parte de ROMs, también puedo visualizar el tema de mis stockpiles y tengo, de repente lo tengo todo globalizado acá con un nombre de ROM y tan solamente con un doble clic traigo todos mis stockpiles al software. En la parte de Surveyors, básicamente puedo ver, es una carpeta en la cual me permite visualizar todos los topógrafos o todos los usuarios que, bueno, trabajan con Studio Survey, actualmente. Bien, en la parte de acá voy visualizando qué es lo que yo esto ya básicamente con el tema de los reportes, qué es lo que yo deseo visualizar, de repente un Excel en reporte, un PDF en reporte, de repente solamente quiero visualizar el sólido, ¿no? O sea, qué es lo que yo deseo visualizar. Por ejemplo, vamos a hacernos acá un poco al tema de los reportes, ¿ok? Vamos a PID Actual, en la cual, por ejemplo, a ver, compañeros, vamos a hacer un ejemplo acá, vamos a borrar lo que hemos traído, y bien, nosotros como calle ya tenemos una base de datos, por ejemplo, acá, mi base de datos, en el disco C, acá yo ya tengo todos mis archivos, ¿no? en las carpetas y con las fechas que yo deseo visualizar. Por ejemplo, acá veo mis PIDs, ahí en este caso solo tengo un PID Berry, ¿no? en la cual tiene el tema de mis áreas, el tema de mis bancos, el tema de mis diseños, el tema de mi End of Periods, o de repente uno lo conoce como End of Month, ¿no? También puedo ver el tema de mis PIDs, pero netamente ya el tema de el área, ¿no? el área de mi área delimitada por mi malla de voladura, que yo voy a visualizar. Bien, en la parte de acá, como yo ya tengo mi base de datos, vamos a poder traer, por ejemplo, acá yo ya tengo mi PID natural, mi PID inició su etapa de extracción en primero de enero del 2016, tengo acá la parte de mi topografía, ¿no? que es lo que yo deseo visualizar, ¿ok? voy a hacer una comparación entre octubre con septiembre, ¿no? y yo lo puedo traer al software y lo permito y luego nosotros podemos tener una mejor visualización en esa parte. Por ejemplo, acá también puedo traer el tema de mi levantamiento en octubre, parte de chats, ya comienzo a visualizar esa parte. por ejemplo, acá lo puedo ocultar y puedo visualizar acá el tema. Vamos a darle doble clic y acá ver el tema de septiembre con octubre. Esto también voy a traerlo al software. ya lo traje. Entonces, para poder nosotros tener una mejor visualización, por ejemplo, acá ya puedo visualizar qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, esto es una comparación entre lo que es octubre con lo que es septiembre, ¿no? Entonces, miren la diferencia. Lo puedo visualizar de esta forma. Entonces, esto es lo que se ha avanzado en un mes. Todo esto es lo que nosotros, porque en septiembre todavía no habían llegado a ese nivel. Acá puedo visualizar en el tema de mi bunderis, que es lo que yo les he enseñado, y poder hacer un cálculo. Vamos a calcular, a visualizar el tema de mi volumen. Esperamos un poco. Como bien les comenté, en pit actual run es más relacionado con los volúmenes de periodos, básicamente, ya de los stockpiles. En cambio, ahorita estamos calculando el tema de los volúmenes entre dos levantamientos topográficos. Por ejemplo, acá ya me aceptó, entonces ya puedo visualizarlo. Este ya es mi resultado. Me ha generado este resultado, entonces, yo lo puedo traer al software o también lo puedo visualizar. Por ejemplo, al traerlo al software, usted acá, al traerlo al software, ya, yo me permite, por ejemplo, para poder visualizarlo. Vamos a traerlo acá el resultado. Entonces, nosotros, esa diferencia de volúmenes de repente, nosotros podemos también visualizarlo acá en el tema de los reportes. me permite reportes en los cuales me dan el reporte de todo lo que ocurrió, bueno, mi etapa de extracción inició en el 2016 y cómo es que va yendo hasta el año 2019. Puedo ir visualizando el tema de lo ejecutado, también el tema de mis volúmenes, cuánto es el volumen que yo estoy moviendo actualmente y todo esto, este reporte es totalmente editable. Por ejemplo, acá también puedo tener un ploteo, por así decirlo, una vista más panorámica. ¿Por qué me ha calculado solamente esta parte? A ver, compañero, porque yo le he puesto vista a este, pero si yo lo pongo vista a fondo, me va a calcular la parte de acá. Es por eso que ahorita me está calculando solamente la vista a este. O sea, este Bunderbiss Stream que yo he generado con el cálculo de los dos levantamientos topográficos tanto como septiembre y tanto como octubre. Entonces, estos reportes son totalmente editables. Acá puedo traer mi logo de mi empresa, acá puedo poner de repente el nombre, otros nombres, añadirle más cosas. Entonces, estos reportes son totalmente editables. Bien, por ejemplo, como bien les comenté, yo lo he hecho con la etapa este, pero también lo puedo hacer con la etapa fondo. Vale, aquí, fondo, aceptar. Por ejemplo, todo esto, todo esto es con Pit Actual. ¿Ok? Vamos a irnos al tema del Run, que es básicamente el cálculo de mis reportes, pero ya de los stockpilots. Yo puedo tener bastantes stockpilots en la mina. vamos acá a borrar, a limpiar un poco la ventana, a buscarle las grillas. Entonces, acá yo ya he añadido a mi base de datos, ¿no? El Surface de mi Run, por ejemplo. En el tema de mí, Surface de mi Run estaría el de acá. Miren, compañeros, esto es lo que yo he añadido a la mina o al software. son mis stockpilots, pero también tengo una base de mis stockpilots. In Preview, esta es mi base y todo eso lo vamos a traer al software. También tengo un Boundaries que lo he venido trabajando que básicamente delimitan, ¿no? el área que ocupan mis stockpilots. Me voy al estudio. Por ejemplo, acá ya está, ¿no? la superficie de mi stockpilet, por ejemplo, lo podemos visualizar, lo traigo al software y miren, aquí está. Por ejemplo, le quiero dar otro color, quitar, aceptar, ya lo tengo. En la parte de acá, la base, ¿cuál es la base de mi stockpilet? También lo puedo visualizar, lo puedo traer al software. De manera, visualizo, acepto. Entonces, básicamente, esto es los stockpilets que existen básicamente en la mina, ha sido básicamente con un levantamiento de drone, ¿no? Entonces, también puedo traer el tema de mis boundaries que son los límites de mis stockpilets. Por ejemplo, lo traigo al software y miren, compañeros, lo podemos visualizar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un cálculo. ¿Cuánto es el volumen de stockpilets que yo estoy moviendo actualmente? O hasta la fecha. Y acá puedo traer de repente el nombre, el nombre que lo está ejecutando, el topógrafo que lo está trabajando. Por ejemplo, bueno, acá hay unos ejemplos, unos nombres de unos topógrafos que han trabajado esta data, en la cual reportate qué día lo estás haciendo este reporte, este análisis, ¿no? Entonces, eso es lo que te permite visualizarlo. Vamos a hacer el cálculo, que es lo que nos sale. Entonces, esto es básicamente más relacionado a volúmenes por periodo, o sea, los volúmenes de los movimentados por periodo entre dos levantamientos de los volúmenes de los stockpiles. Vamos a ver qué resultado nos ha dado. Y miren, ustedes cuando generan un reporte, ok, déjenme comentarles, te sale la hora que tú has generado el reporte. Si tú vuelves de repente a traer otro archivo de otro mes, por ejemplo, tú quieres visualizar el periodo de 15 días, entonces, yo traigo el archivo justo del periodo de 15 días de mis stockpiles, entonces, lo puedo visualizar. Y acá, te va a generar un listado de todos los reportes que tú quieres ver, ¿no? a esa fecha. Por ejemplo, yo le di calculate y, por ejemplo, vamos a sacarlo acá del software, vamos a limpiar un poco la sala y vamos a traerlo acá del software. ¿Qué es lo que me ha calculado? Miren, compañeros, básicamente, lo podemos también visualizar en el tema de mis reportes. Y ahora, miren, no sé si recuerdan, hace un rato, en la parte de home, en settings, ¿se acuerdan que yo acá, ¿no? Acá yo puedo modificar el tema de mis reportes, ¿no? De la base de datos, que todo va directamente a la base de datos. Por ejemplo, acá, ¿se acuerdan cuando yo seleccí click a esta opción, me generó todos estos reportes? Ploteos, sólidos, PDFs, Excel, todo, todo lo que me puede generar, pero tú puedes decidir. De repente, tú me dices, no, yo no quiero que me muestre todas esas opciones, yo solamente quiero que me muestre la carpeta para ir a la carpeta directamente y visualizar todos mis archivos. Ah, ok, le doy a aceptar. Entonces, al yo, al ir a la parte de acá, me va a mandar directamente a la carpeta. Miren, compañeros, me han mandado directamente a la carpeta a las 15 horas con 46 minutos, 15 horas con 46 minutos, 25, me ha generado una carpeta. Miren, compañeros, y acá yo ya puedo visualizar. Eso es por qué, para que de repente, si tú tienes bastantes ventanas abiertas, ya no se te genera automáticamente 20 ventanas más abiertas. entonces, te manda directamente la ruta de tu carpeta donde se están guardando tus resultados de tu reporte. Entonces, tú acá tranquilamente puedes visualizar qué es lo que está ocurriendo. Este es básicamente el límite, ¿no? que nosotros estamos generando. Ir visualizándolo acá, ¿no? De una manera un poco más tranquila que lo que está ocurriendo con los stockpiles en el tema de mi floteo, de repente, si lo quiero visualizar, aquí está. Acá tengo todos mis stockpiles, miren, todos mis stockpiles con su nombre respectivo, ¿ok? Con mi nombre respectivo y cuánto es el volumen que está generando, ¿no? Cuánto es el volumen de repente y todo este reporte o este plot que yo tengo visualizado es totalmente, miren, con georreferencias, yo puedo tener aquel nombre del topógrafo, la fecha que yo estoy analizando, ¿no? Por ejemplo, acá tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete stockpiles, tiene cada uno con su nombre, ¿no? Y los volúmenes que están acumulados ahí, ¿no? Entonces, es una herramienta muy intuitiva, ¿no? En las cuales, acá, por ejemplo, los reportes, lo abro, a ver qué está ocurriendo. Acá están mis siete stockpiles que yo tengo, ¿ok? Y cada uno detallado, uno por uno, qué es lo que está ocurriendo en cada uno de ellos, ¿no? Pon el nombre del topógrafo, básicamente, cuánto es el volumen que está generando, el boom de Arbis cuando se ha creado, ¿no? Todo eso lo puedo visualizar acá. Y acá, de la misma manera, me genero un PDF de los reportes. Por ejemplo, acá, el volumen que me está generando, el total, ¿no? Miren el total. Pero este es PDF, yo quiero irme al Excel, ok, no hay ningún problema, nos vamos al Excel, report, report, junto a lo que hemos visualizado hace rato, me sale la fecha, qué día lo he generado, acá está la fecha, me sale el día de mis archivos, los topes que han sido trabajados, entonces, es una herramienta muy interesante, compañeros, de verdad, les estoy mostrando un poco de lo que puede hacer Estudio Survey, ¿no? En el report también puedo ver el tema de mi diseño, ¿no? Por ejemplo, de OIUA y MINO. Básicamente, acá, puedo ver el tema ya de mis, de mi diseño, ¿no? De mi diseño, por ejemplo, acá, puedo traer la fecha de mi levantamiento, mira, acá voy a comparar lo que es el levantamiento versus el diseño, ¿ok? Vamos a visualizar octubre con octubre, vamos a elegir mi boundaries, vamos a traerlo, lo traemos al software, ¿no? Visualizamos, vamos a aceptar, y acá, igualito, este es el diseño y este es el levantamiento en octubre, ¿no? Entonces, lo traemos también al software, vamos a doble clic, ahí te si le ponemos verde, a ver qué está pasando, miren, miren lo que está ocurriendo, compañeros. Entonces, no necesariamente, como ustedes saben, no necesariamente, lo que se diseña es lo que se ejecuta, pues, compañero, y acá lo podemos visualizar, lo podemos visualizar acá. Entonces, de repente hay que tener un mejor control, un mejor estudio de mis estabilidad, de mis taludes, ¿no? Para evitar, pues, esto que estoy visualizando acá. Acá, el pit excavation boundaries, también lo traigo, ya está, tengo añadido, aquí está, este es el área, el área que yo quiero calcular, básicamente, hasta el fondo, cuánto es lo que, lo que, es la conformidad que existe entre mi diseño con el levantamiento. Vamos a calcularlo, por ejemplo, acá, vamos a darle 100, y, por ejemplo, miren compañeros, en esta parte de acá, yo puedo tener el tema de mi, de mi topógrafo, puedo acá de repente cambiar, si es que no quiero fondo, si es que quiero este, acá ver el tema de mis surveyors, ir ingresándolo, ¿no? Entonces, todos estos datos en las cuales yo voy ingresando, yo puedo darme cuenta si es que lo que yo he diseñado va de acuerdo, ¿no? va de acuerdo a lo, al diseño, entonces, ¿qué más? En la parte de Blast, que es lo que también podemos visualizar acá, ya viene el tema de crear, crear, traer mi plantilla, ¿no? traer mis archivos, entonces, yo puedo generar el volumen de mi voladura también, y poder generar una variabilidad de mis reportes, una variabilidad de todo lo que yo deseo visualizar, hasta ese entonces. Entonces, en resumen, en resumen, Estudio Survey básicamente te genera todo el flujo, el flujo de trabajo desde la integración de Data MindPix Pro, ¿no? hasta el cálculo de los reportes de tu planeado versus lo ejecutado, de tu no planeado versus lo ejecutado, y así, ¿no? Por ejemplo, justo como les hablaba en la presentación, en la parte de acá, yo poder generar, ¿no? Poder generar el tema de mis reportes. Un poco. Ir generando el tema de mi variabilidad y mis reportes, miren compañeros, lo traigo al software, voy analizando, y mis reportes son totalmente intuitivos, no justo lo que yo les comentaba, y poder visualizar todo lo que yo deseo acá calcular para poder nosotros tener un mejor reporte en Estudio Cerve. Entonces, en resumen, es una solución, como bien les comentaba, es una solución topográfica, básicamente, donde el topógrafo lo ve de una manera sencilla, los comandos no son tan complicados, la solución es completa, me gustaría haberles enseñado cómo es que se crea una base de datos, pero bueno, ya por el tiempo nos no se ha podido dar, pero en el curso de repente que se brinda de Estudio Cerve, o de repente si desean una presentación, cómo es la integración, nosotros tranquilamente podemos traer al software. ¿Y qué pasa si yo quiero traer mi base de datos de mi propia mina? ¿No? ¿Ok? Me voy acá a la parte de Settings, ¿no? Y traigo mi base de datos. Lo busco donde se encuentra, me dice en Base Database, lo traigo, tengo topografía acá, Demo Database, aceptar y aceptar. Entonces, ya tengo mi base de datos, ¿no? Ya lo tengo, le doy Ua, sí. Bien, entonces, en esta base de datos, ¿no? Por ejemplo, que está acá, yo puedo visualizar, acá ya tengo dos pits, miren compañeros, tengo dos pits, mi diseño, ¿no? Este ya es otro pit. Cuenta, este ya es mi diseño, este ya es otro pit. en la cual es, por ejemplo, a ver, la parte del, podemos visualizarlo de una mejor manera. Este es en la parte de pitberry, pero también tengo el otro pit, ¿se acuerdan que les comenté? acá tengo el pitberry, tengo dos pits, y el pit chiron, en la cual es, yo también puedo visualizarlo, miren compañeros, este ya es otro tajo, Y hacer los mismos cálculos, ¿no? Aceptar, y este es básicamente mi diseño, y también poder ver los levantamientos, bien, por ejemplo, acá tengo tres, seis levantamientos, seis levantamientos, en la cual también puedo ir analizándolo uno por uno. Y miren compañeros, entonces, todo eso, yo lo puedo ir generando, básicamente, me voy a mi reporte, genero cuántos volúmenes se ha generado, acá tengo, bastante reportes para hacer acá, compañeros, de repente, ver en 15 días cuánto es mi volumen que se ha movido, de repente, analizar mi planeado versus lo ejecutado, mi no planeado versus lo no ejecutado, para tener un mejor control de mi mina. Y como bien les comenté, Studio Survey tiene una integración con DataMainPix Pro, en la cual te permite una facilidad, ¿no? Una mejor integración de tu data topográfica a través del Studio Survey. Y poder analizarlo de la mejor manera. Por ejemplo, este lo ejecutado versus el diseño, pues, de mi pito. Entonces, también, como que no se ha generado, vamos a ver cuánta es la altura de banco de acá, que nosotros estamos generando. Entonces, esta altura de banco tiene, puede decir, tiene 58 grados, o está muy, bueno, tiene mucha pendiente, básicamente. mente. Entonces, acá hay bastante por hacer, de verdad. Es una plataforma en la cual es, de repente, en otros lados tiene que amarrarse con otra base de datos, de repente, depende. En cambio, acá tú puedes manejar tu propia base de datos desde tu mismo ordenador. Bien, compañeros, esta ha sido mi presentación del día de hoy. Ha sido un gusto, de verdad, haberles mostrado esta plataforma. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no duden en contactarse con mi persona. Yo soy Diego Ruiz y, bueno, estamos viéndonos en otra ocasión para otras presentaciones. Gracias. Gracias.